Música Organice un desayuno, obviamente ellos ya saben que le pedí matrimonio y así, pero es como una formalidad Entonces ahorita ando eligiendo que ropa ponerme, pero en mi mente yo ya tenia pensado que ponerme Y ahorita que puse así sobre la cama, la ropa, como que no se ve, no se, no se si se vea chida o no Entonces a ver, chequen, yo tenia pensado ponerme este pantalon Y bueno, yo tambien queria demostrarles mi outfit y la pausa fue, no me ayudó porque hoy soy el esclavo Pero bueno, miren, camisita de cuadros, ay si ya la estoy copiando Casi nunca me he visto de camisa, pero ultimamente me he estado diciendo así como de camisas y así Y lo que me gusta son un buen son estos tenis, pero la verdad deberían ser mas chicos, son muy grandes El dedo me llega, uy si, el dedo me llega aqui y me sobra esto, y rechina Chavo del 8 Vente Si, claro Vamonos Juguete La pelota Este es uno de los juguetes consentidos de la Cheres Ahorita ya es super tarde, ya van a ser las 11, pero nos faltó sacar a caminar, bueno a pasear un poquito A que se relaje afuera en la calle, a la Cheres Miren, uy, 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 uy Vamos a sacarla Es super feliz Miren, ahorita va a salir corriendo Hasta, uff, hasta el otro lado del paso Corre la Cheres No me hagas quedar mal Chequen, uy, uy, uy Ya se fue hasta allá Cheres Présame la Amor, como es de noche y así, para eso es tu outfit de la Llorona No es cierto amor, te amo Cásate conmigo, no me dejes Ahorita venimos Cheres, eh Cuidas la casa Cena rico Y hay agüita y todo Ya sabes, si un ladrón entra, le muerdes la pantorrilla Te rasca las pulgas No, espero que no tenga pulgas Cheres tiene prohibido entrar a su cuarto Y miren, se queda siempre ahí esperando Nunca pasa Y ya se va, se rinde Bye Estamos muy felices Porque mañana domingo En desayuno vamos a, bueno Organicé como un desayuno Con la familia de Pau Y mi familia donde voy a pedir la mano de Pau Así como que, le voy a decir a sus papás Señores, me la voy a llevar Dijo que la van a volver a ver Amor, no La verdad estoy bien nervioso Porque se acostumbra como que yo digo unas palabras Y entonces van a estar ahí todos Y no sé, a ver si no tartamudeo O me da ahí la convulsión O también lo tengo como pensado A lo mejor si de repente me pongo muy nervioso Voy a fingir un infarto O voy a una convulsión o algo así Para allá Que digan, ah pobrecito Ya, ya, ya Y pues he estado así organizándolo un buen Paula no tiene idea de cómo va a estar Porque yo me he encargado de esto Porque ella está trabajando mucho Ya en su centro de salud Pero, pero Va a estar Buenazo Está súper padre porque va a estar toda la familia Está súper interesante eso Porque mi familia La de Pau no se conocen O sea, mi mamá sí ha visto a la mamá de Pau Un par de veces Se han platicado poquito Pero realmente nunca han así convivido Entonces está como de nervios A ver qué resulta ahí De la combinación familiar De Paula nada más va ahí su papá Su mamá Sus dos hermanas El esposo y el novio de la hermana Su abuelita Su otra abuelita Ah, su abuelito Y... Bebé La bebé Carla Y entonces pues a ver qué onda Estoy feliz Y Puchi prometió cantar la canción de Tres regalos No ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? Pau siempre quiere que le cante una canción Y la verdad yo canto horrible Pero no ahorita Ahorita no Pero en su cumpleaños yo le prometí Que le voy a cantar una canción Así con mariachi O bueno Con el gran alcance ¿Va? Trio O dueto ¿Eh? Te vas a decir de corazón Y... No, eso ya sería mucha cursilería Dice que... Ay, se me atoró algo Dice que me vista de corazón Ah, por cierto ¿Ustedes qué opinan De esa sensual Barba? A mí me encanta la barba de Puchi Me gusta mucho cómo se ve Se ve hermoso Guapo Refinado Sexy Cachorrito Conejito Y algo iba a decir Sonoridad Por cierto También ya tenemos que fijar La fecha de la boda No la hemos fijado Todavía no sabemos bien O sea, tenemos que organizarnos Porque Paola está terminando Su servicio social ahorita Y entonces tiene que estar Super bien organizado Para que todo quede a la perfección ¿Tú qué opinas? O sea, ¿Están nerviosa Por el domingo? Por mañana Es que como que todavía No me mentalizo bien Pero sí estoy emocionada Pero como que estoy en shock Oye, ¿Y vas a decir palabras? No Sí Después de que yo hable La televisión Paola tiene algo muy emotivo Que decir Ayer se le pasó Así un discurso No, 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 no Y tiene unas palabras hermosas Que os van a hacer derramar lágrimas ¿Sí? Y yo voy a decir Hola Y convulsionas como yo Sí Te amo, Gucci Yo te amo, ti amo Estoy muy feliz Yo soy dos veces más feliz Porque mañana Este que ibas a tener Una sorpresa que es Un conejo Con un baño rosita Paola O sea, algo que quede bien claro Pao Te lo digo a ti Se los digo a ustedes Pao Pao Nunca Nunca de los nunca Va a tener un conejo Y toda una moto Yo sí me quiero comprar una moto Cicleta Un día de repente vas a llegar Y ya vas a estar ahí Voy a pasar por ti Vámonos chiquita Con un casco ¡Vámonos! Promesa extrema No, eso es mío Estamos esperando a que Pao Le traigan su Pollo Pollo Con Tomates Con ¿Qué dije? Tomates? No No Camarones Tomarones Hey, hola comida de Pao Y pues bueno No podemos No podemos No podemos No podemos No queremos No queremos No queremos No queremos Ya llegamos a dormir, la Puchis y yo estamos bien cansados porque mañana es el gran día. High five, in the air. Ah, pero antes vamos a girar porque la gente chida gira. 1, 2, 3. Vamos a girar porque la gente chida gira. Te amo. Y amor, te acuerdas de Dinosaur. Sí. Te enseñamos a Dinosaur. Nuestro hijo Dinosaur. ¿Cómo se llama? Amor. Está enorme. Está durito. Pero esa parte le queda de afuera. Miren. Tóquenlo. Tóquenlo. Así queda Dinosaur. Y hay que tirar eso para echarlo en agua limpia. Dinosaur, otro Dinosaur. ¿Qué haces? El huevo tíralo en el bote de basura, Puchis. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros, la Pau y sus amigos. Nosotros, un día que nos iba a comer un tiburón. Pau y sus amigos. Pau y sus amigos. París. No hemos ido a Londres. ¿A Londres? ¿Dónde salió? ¿Qué hemos ido a Londres? ¿Qué va a pasar mañana, Puchis? Nos vamos. Ah, no, ya nos comprometí. Nos voy a pedir tu mano. O sea, te voy a robar. Para acabar de contar rápido. Mira, siempre le sacas el agua y se bate. ¿Qué bate? ¿Qué bate? Sí. Mírala. Mírala. Está muy grande, ¿no? Está muy grande. Hasta mañana en el día extremo. A ver. Hoy es un día muy especial para mí porque el día de hoy, como ustedes sabrán, como ya les comenté, voy a pedir a los papás de pausa humano. Organicé un desayuno. Obviamente ellos ya saben que le pedí matrimonio y así, pero es como una formalidad. Entonces ahorita ando eligiendo qué ropa ponerme, pero en mi mente yo ya tenía pensado qué ponerme. Y ahorita que puse así sobre la cama la ropa, como que no se ve, no sé, no sé si se vea chida o no. Entonces, a ver. Chequen, yo tenía pensado ponerme este pantalón con esta camisa, pero estoy viendo como que, o sea, como que no resalta una del otro. Y yo no sé, o sea, en mi mente se veía súper padre cuando yo imaginé. Así que yo creo que le voy a poner este pantalón, que es como azul marino. Y ya mis zapatos cafés, a ver si, a ver si combino, porque yo creí que iba a ser más fácil esto. Bueno, ya voy a empezar a cambiar. Y ya estoy listo y he de reconocerlo. Creo que fue un éxito mi vestimenta, sí. Soy un campeón. Lo que sí tengo que contarles es que las mangas de mi camisa me quedan un poco largas. Pero en general yo siento que me veo papucho, pues. Mira, chequen el asunto, ¿eh? Tan, 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 tan. Limpié mis zapatos, por cierto. Entonces todo bien, todo en orden, me tapé lo más que pude en mis entradas. Hice el clásico de... Porque ya la frente le anda ganando al cabello, entonces. Vámonos. Ya estoy esperando nada más a que llegue la gente, ya como que armaron así las mesas y eso. Y me lo sé, es un poquito tarde, pero ahí van, ahí van con todo. Chequen, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Lo malo que el pasto está un poco mojado porque yo vi toda la noche, pero chequen el asunto. Ya llegó el señor Andrés. El primer invitado, el señor padre llegando. Diez minutos antes. Ve, chequen su outfit. Muy elegante, él siempre. Guapo. Di algo, pues, salúdalo. Hola, hijo. Estoy nervioso que parece que soy yo. Pues ya quedó todo y eso es lo que hay, el chicharrón. Agua. Agua hirviendo. Agua hirviendo que nos acaba de quemar las pestañas. Me empieza a lavar las manos. Más agua. Es hombre y mujer. Más agua. Estamos ricos, abundantes. Tortillas. Tortillas. Es que todo lo bueno está allá. Ah, bueno. Tomales y chingas. Que los abran mejor, los puedes agravar. Y aquí el titis fue el que me ayudó a... El coordinador de eventos. Cuando gusten. Cuando gusten. Ya llegaron todos. Ya llegaron todos. Menos. Menos la Paula, porque ya va llegando tarde y ya todos tienen hambre. Pues ya, por fin. Después de hora y media de... No, una hora de retraso, porque había mucho tráfico según ella y en la autopista. Ya llegó Pau. Ya, ahorita vamos a desayunar. Ya después va a decir unas palabras. Ya presentamos a nuestras familias. Ajá. Mi mamá sí conocía a su mamá nada más, pero a mis papás no. O sea, mi... Se conocieron una vez casualmente. Y mi mamá no, ni papá, perdón, no conocía ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanas, ni a su abuelito. Y ya. Mucho está nervioso. Ten nervios, un poquito. Un poquito. No, 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 no Amén.